Bueno, hola hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Melanie y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy lo que voy a estar haciéndole es mostrándole cómo amarrirlo para una cita. Bueno, lo primero que hago siempre que voy a salir es bañarme, así que voy a estar haciendo eso. Normalmente me lavo el pelo siempre que voy a salir, pero bueno, hoy considero que no está sucio, así que como me lo lavé ayer no me lo voy a lavar. Bueno, ahora ya estoy bañada, lo siguiente que voy a hacer es lavarme los dientes y lavarme la cara, que normalmente me la lavo en la ducha, pero bueno, hoy por qué razón no me lo lavé. Como vieron el pelo no me lo lavé, porque como les dije ya lo tenía bastante limpio, así que no considero que sea necesario hoy. Bueno, ahora ya me bañé, ya me lavé la cara, me lavé los dientes y lo siguiente que voy a pasar a hacer es hidratarme el cuerpo. Me pongo crema en las piernas, en la cara, bálsamo labial y protector solar y ya les muestro cuáles son los productos que estoy usando. Bueno, para hidratarme la cara lo primero que uso es esta crema. Mientras digo que se me termine de penetrar la crema lo que hago es ponerme el bálsamo que estoy usando de este. Bueno, ahora ya tengo todo, estoy hidratada perfectamente, me puse protector solar, todo. Y lo siguiente que voy a estar haciendo es maquillarme. Para que el pelo no me moleste. Y bueno, en primer lugar lo que voy a estar poniendo es corrector, que bueno, yo estoy usando este. Bueno, no se ve muy bien, después al final les muestro los productos que estoy usando. Y con esta esponjita me lo paso a difuminar todo bien. Bueno, una vez que ya me difumine todo, me pongo un poquito más de corrector en ambos párpados. Si me voy a poner sombra para que se vea un poco mejor, ¿no? Bueno. Una vez que tengo todo difuminadito, lo siguiente que paso a hacer es ponerme un poquito de bronceador. Bueno, ahora me voy a poner un poquito de rubor. Lo siguiente que voy a estar haciendo es ponerme un poquito de sombra oscurita, marrón también, pero oscura, sobre el acá. Bueno, ahora ya terminé con el otro ojo. Quedaron considerablemente parecidos. Espero. Y lo siguiente que voy a estar haciendo es ponerme un poquito de iluminador en el lagrimal. Y ahora un poquito de iluminador por acá. Me voy a estar peinando las cejas un poquito. Ahí ya quedarían las cejas. Y lo siguiente que paso a hacer es rizarme un poquito las pestañas con el rizador. Ahora ya rizarán las pestañas. Lo que voy a hacer es ponerme un poquito de rímel. Y bueno, ahora por último ya tengo todo el maquillaje terminado. Lo que me voy a estar haciendo es pintándome los labios con un color nude. Después de pasarme el labio me pongo un poquito de papel, agarro así y hago... Para sacarlo un poquito, así no me queda mucho. Y me pongo un poquito de brillo arriba. Que es este. Que tiene un olor riquísimo. Y me salió creo que... 30 pesos. Y bueno, ya tenemos pronto el maquillaje. Así que me voy a sacar esto. Y lo siguiente que voy a estar haciendo... Es el pelo. Bueno, una vez que ya tengo el maquillaje listo, lo que voy a estar haciendo es planchándome el pelo. Porque hoy lo que... Nada, hoy tenía ganas de plancharme el pelo. Así que... Les voy a estar mostrando como me planchó el pelo. Lo primero que hago es dividirme el pelo en secciones. Para que sea más fácil. Me peino un poquito, viste, para no desarredarme. Y ahora sí. Paso a plancharme. Ahora agarro una vez que me planché de abajo. Tampoco me plancho muy perfecto, ¿no? Pero una vez que me planché... Me separo otra sección. Una vez que me terminé de planchar el pelo, me lo peino un poquito para que quede todo bien por mi hijo. Y me echo un poquito de este aceite que estoy usando. Que tiene muy recolor. Me regusta. ¡Muchas gracias! Te apl turbo. Y ahora que tengo el pelo listo Lo que voy a hacer es pasar a elegir el outfit O sea, voy a pasar a elegir la ropa que me voy a poner Y bueno, vamos a eso Y bueno, nada Normalmente me suelo demorar un montón pensando que es lo que me voy a poner Pero esta vez ya lo tenía pensado Así que voy a buscarlo nomás Que es este jean blanco Y esta polilita negra Y por último estas botas Este es la charol Y no, por último no Porque por si refresca me voy a estar buscando esta chaquetita Negra Bueno, ahora que ya estoy vestida y todo Voy a estar eligiendo los accesorios que me voy a poner Que seguramente sean los anillos que uso siempre Mi reloj, todo plata Y voy a llevar una riñonera ¡Gracias! 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 Y bueno, así queda el look completo Mira Así es como estaría quedando el look completo que elegí hoy Con la riñonera Polerita negra Jean blanco Las botas No sé mucho Las botas Y bueno Y así quedaría con la camperita Por si refresca La llevo entonces no pasó frío Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban A que dejen su me gusta acá abajo Y bueno Nos vemos en el próximo ¡Chau!